Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. En este nuevo video quiero enseñarle una aplicación muy interesante que te permite eliminar lo que es el fondo de tus imágenes de forma automática. Actualmente existen muchas aplicaciones para eliminar lo que son los fondos de tus imágenes, pero esta aplicación es muy interesante, fácil y práctica para utilizar. Se trata de la aplicación PhotoRoom. Actualmente estaba disponible en iPhone, ahora podemos utilizarla en lo que son equipos Android. Es muy divertida, práctica y fácil de utilizar. Bien, vamos a hacer una prueba desde mi dispositivo iPhone para ver cómo utilizar esta aplicación y eliminar lo que es el fondo de las imágenes. Bien, vamos allá. Bien, vamos a acceder a la aplicación de PhotoRoom. Si vemos aquí está cargando la aplicación. Bien, para hacer lo que es la eliminación del fondo, le damos al signo de más. Seleccionamos una foto cualquiera y verifica hace un escaneo automáticamente y le elimina lo que es el fondo a la imagen. Bien, aquí podremos ver, tenemos muchas plantillas que podemos elegir a nuestro gusto para darle un toque más personalizado a lo que es la imagen. Bien, y tenemos un sinnúmero de funciones que podemos hacer en esta aplicación. Es muy práctica, práctica y fácil de utilizar. Y sé que le va a gustar a muchos para hacer sus modificaciones en sus imágenes. Bien, espero que les haya gustado esta aplicación de PhotoRoom. Y que se suscriban a mi canal para más informaciones. Hasta la próxima.